Creo que es un movimiento que en este momento puede dar un salto cualitativo en términos políticos y puede convertir en un faro para el proyecto de país que necesita aquí. Por eso hemos dicho, vean, somos la única vía, sostengamos todos este proyecto político de país que estamos ofreciendo y sobre eso invitemos a la gente que nos vuelvan a creer. Compañeros, vamos a enfrentar ese proceso electoral, compañeras y compañeras. Compañeros, vamos a otro levantamiento electoral, hagamos cuenta que vamos a un levantamiento en las calles, compañeros. Pero aquí a consolidar la moral, compañeras y compañeras. Si no estamos seguros y convencidos que podemos cambiar este país, en serio vamos a seguir siendo vaporeados, vilipendiados, insultados, racializados. Yo les invito, compañeros, vean, esta candidatura es colectiva. Esta candidatura se llama Conaye, esta candidatura se llama Pachacútic, esta candidatura se llama Poder Político Colectivo. Compañeras y compañeras. Y debe entenderse, Pachacútic no es de los indios como nos han llamado, Pachacútic no es de los indígenas como nos han querido suavizar el racismo. Pachacútic es de esos blancos, de esos mestizos, cholos, montuvios, aflos, indígenas, que siempre hemos sido postergados. Así que con esa gente levantemos lo que tengamos que enfrentar este proceso electoral. Compañeros, háganse cuenta, metan en la cabeza que este es un proceso de levantamiento y vamos, compañeras y compañeras. Esta convocatoria es colectiva. Esta candidatura es colectiva. Esta decisión es colectiva. Enseñemos al país, a Latinoamérica y al mundo, es posible construir un poder colectivo. Entonces, la primera cuestión, estoy aceptando firmemente representar colectivamente. Segundo, compañeros y compañeras. Segundo, hasta el 30 de agosto, todos los que estamos nominados así, que podamos, si es que hay que mover espacios, movamos para garantizar la alianza. Segundo. Tercero, si es que no hay alianzas, nos vamos solitos, compañeras y compañeras. Que viva Pachaculti, que viva la CONAN y que viva la unidad. Muchas gracias, compañeros.